Conozco el daño, y no me gusta, no el engaño Conozco de las fechas, conozco de los años Conozco de los sueños, como se van por los caños Conozco y de frente he visto la necesidad Talento desperdiciado, falta de oportunidad Conozco a mi hermano, conozco mucho más Pero me encantaría conocer la paz Esta vez no, esta vez no marcha bien La bandera media hasta, porque otra muerte ya no basta El mensaje Esto es lo que ves, y lo que ves no te lo crees Porque sabes que el soldado no nos rinde, por fin te ves Como saber, es difícil entender Como es que el hombre se come al hombre con tal de crecer Uno arriba, el otro abajo, uno es el pez, el otro el gato Y es que el que llena a sus patro, solo es el que tiene el banco Volver de personaje, los recursos ya no alcanzan Aquel que lo administraba, se llevó todo a su casa En casa del obrero, la crisis más que revienta No alcanza pa' la escuela, no hablemos de la fiesta Esta, es nuestra realidad Las cosas no van bien, y no han ido y no lo van Que faltan las monedas, sobra imaginación Que faltan los recursos, que perdimos la emoción Que faltan los espacios, que nos sobra corazón Que falta pagar detrás, que no líquida el amor Que vivimos encerrados, sin poder de aquel dolor Que se canalicen odios del sistema y más rencor Volver primeras planas que reflejan el dolor De mafias que aniquilan hasta mi amada nación Uno arriba y con fuerza La verdad es la respuesta que al pueblo le interesa Uno arriba y con fuerza No vengas con mentiras que te rompo la careta Uno arriba y con fuerza La verdad es la respuesta que al pueblo le interesa Uno arriba y con fuerza No vengas con mentiras que te rompo la careta Salen en TV para decir que no es verdad De ti solo somos pobres, pueblo rico ya no está Ya que ellos viven afuera y los que han de gobernar Solo son títeres de titíteros y en verdad Cada pera como comerá son sobras que les dan Pero de aves de carroña que más se puede esperar Lo más malo de lo malo es que debemos de pagar el pueblo entero Con el llanto mientras años van en paz Que ya no nos asome, que no nos asome a más Sabes de ejecuciones, de matanzas y algo mal La muerte en ambulancia, pandemia en mi nación El virus que nos mata, ignorancia, corrupción No es las balas, el arma, la libre expresión Se está giropilando y escribiendo más canción Para un pueblo y un mundo entero que no oculta su dolor Y llora, sangre llora por la falta de razón Que la vida no es la misma, la calle, la mansión Viajando coches nuevos justamente en la prisión Las noticias de social, rap de los marginales Realidades, verdades, textos testimoniales Traciones de social, rap de los marginales Gracias por ver el video